Mi nombre es Pablo Flores Martínez, soy originario de aquí, del puerto de San Blas. Mi familia llegó por parte de mi abuela por los años 1880, 82, algo así. Uno de mis familiares incluso llegó a ser síndico municipal cuando se trataba de hacer el tren de San Blas, el ferrocarril que iba a conectar a San Blas con Guadalajara. Desgraciadamente el proyecto solamente funcionó al parecer dos años. Cerro de Tejada cancela ya el puerto y todo se viene abajo, todos los proyectos se vienen abajo. Viene la guerra de la revolución y San Blas quedó en el olvido. San Blas desgraciadamente no ha avanzado mucho históricamente, se ha estancado, lo han olvidado. Desgraciadamente los que trataron de hacer algo por el pueblo fueron frenados. En mi niñez yo escuchaba que los que frenaban el progreso de San Blas que volviera a rehacerse era tanto el puerto de Mazatlán como el puerto de Manzanillo-Colima. Posteriormente San Blas después de darle vida a Vallarta, pues Vallarta fue su enemigo. Ya Vallarta resurgió y San Blas se hundió más aún. Todos los gobiernos se han dedicado a la costa sur, no habían hecho nada. Se inicia ahora, pero desgraciadamente están destruyendo mucho manglar. Aquí en donde van a ser las instalaciones, pues desgraciadamente ya acabaron con un pedazo más de manglar que había. Ya rellenaron, incluso salieron dueños que no existían y ahora ya existen dueños. Me voy a permitir mostrar unas fotografías de lo que viene siendo el antiguo puerto de San Blas. Esta fotografía fue tomada en 1895, en el cual se aprecia el Hotel Casablanca y el Hotel Américas. Y muy al fondo se aprecia la ex-aduana marítima. Este era el personal de aduanas, del personal administrativo más los vistas aduanales. En esta foto, vemos a los quebradores de coco que estaban en el poblado de Singaita, a 8 kilómetros de San Blas. Los cuales, al quebrar el hueso del coco, extraían la pepita y por kilos lo vendían a la fábrica de jabón. Y de lo cual ellos se mantenían. El señor que se encuentra de izquierda a derecha, aquí era el capataz, el señor Lino Padilla. Que posteriormente fue jardinero aquí en la plaza principal durante muchos años, hasta su fallecimiento. El paseo que se le realiza al santo patrono San Blas, el día 3 de febrero de cada año, participan los pescadores siguiendo la embarcación que lo lleva. En ocasiones es un barco camaronero, anteriormente eran en las lanchas de madera. Luego ya en las pangas de fibra de vidrio. Y actualmente se sigue realizando cada día 3 de febrero. Esta, una buena pesca. Esta es La Garita, edificio de La Garita, que fue copiada de la revista National Geographic de 1923. Esta foto fue lograda tomada de la calle como un Ford, hacia el lado poniente. Esta fotografía es la misma calle Juárez, en donde se aprecia una carreta de mulas, más las vías del tren. Y una foto comparativa, esta sería de 1910 o 12, y esta es de 1980. Hay una comparativa, aquí hay un carro de mulas, pero acá ya hay coches de años más recientes. Esta, que es una pintura, copia fidedigna de una fotografía en blanco y negro, en la cual se aprecia lo que equivale a la presidencia municipal, antes se llamaba prefectura política, el antiguo templo, y al final, al fondo, se ve lo que fue la primera escuela primaria de San Blas. Y la pintura fue realizada por el señor Gregorio Luna. Esta fotografía corresponde a un lado de un costado de la aduana marítima, en la cual se encuentra el portón de entrada y el almacén, reflejado sobre el agua de la marisma del Guayabal. Esta marisma, a la creciente del estero, entraba y cruzaba el pueblo, hasta un lugar que le llamaban Laguna del Guayabal o Laguna de la Sal. En esta, la misma aduana, pero vista de frente, reflejada sobre el agua de la marisma. Este es el manantial de La Tobara, que por aquellos entonces también fue conocido como La Aguada, pero por los años 50 se le bautizó como La Tobara. De aquí es donde actualmente envían el agua potable a San Blas, Nayarit. Estos mangles ya posiblemente nunca más se vuelvan a ver en nuestro entorno. Estos mangles llegaban a medir hasta 15, 20 metros. Los de la presente fotografía tenían una altura aproximada de 15, 16 metros, los cuales fueron tumbados para hacer postes para las palapas o ramadas de la playa. Son bañistas en la playa del Borrego, o playa hermosa como es conocida también. Al fondo se ve el Cerro del Faro. Eran gentes que venían de Tepic, Santiago, Guadalajara. Esta es otra fotografía de los bañistas. Incluso en primer plano de blanco, es una señora que venía de Michoacán y aquí tuvo un hotel. Al fondo se ve el Faro, con el edificio que fue construido en 1946. El primer Faro de San Blas fue construido en el año de 1909. Era de petróleo. El segundo, que es el de la fotografía, era de gas acetileno. Y posteriormente, en 1982, se agrega una torre y el Faro es de energía solar. Y posteriormente, se agrega una torre y el Faro de San Blas. ¡Suscríbete al canal!